Bueno, vamos a calcular los arreglos de paneles, los arreglos de batería, tensión total de panel, tensión total en baterías, breakers, cables, planos de conexión, estructura de montaje de los paneles solares y mucho más. Así que quédate hasta el final, pero de una vez dale like con la mejor energía. Bueno, como habíamos visto en el video anterior y aquí en la descripción te lo dejo, la parte 1 y acá arriba también. Ya habíamos calculado que eran 3 paneles solares, 4 baterías, habíamos calculado un solo controlador y un solo inversor. Pero en este video te voy a dar unas recomendaciones. La primera recomendación es que vamos a trabajar con un inversor multifuncional de 6000 vatios, 48 voltios, que saca 220, 120 y 120 con su respectivo neutro y tierra. Vamos a tener 3 paneles solares conectados en serie. Vamos a tener una potencia instalada de 1815 vatios pico, una tensión de 124.5 voltios y una corriente máxima de 18.52 amperios. Y de una vez vamos a calcular el cable y el breaker. Lo primero que hay que calcular es el berraco breaker. El breaker es la protección de los paneles. ¿Por qué? Porque como hemos seleccionado este espectacular inversor cargador multifuncional de 6000 vatios, este tiene todo en uno. Tiene controlador inversor en un solo equipo y además es híbrido. ¿Qué significa eso? Que cuando carguen las baterías, la energía restante que produzcan los paneles va a ir directamente a la casa. Es una belleza de inversor. Lo hemos vendido mucho acá en Colombia y los proyectos funcionan de forma excelente. Entonces, este inversor tiene puerto de entrada de panel solar, pero entonces en medio de la conexión de los paneles y el inversor vamos a colocar un breaker. ¿Cómo se calcula el breaker? Muy sencillo. Tomamos la corriente total que es el ISC total, que en este caso nos dio 18.52 amperios, lo multiplicamos por 1.5, nos dio 27.78 amperios. Entonces, el breaker más cercano, ojo con este dato, en el tema de los paneles podemos dar el breaker siguiente. En este caso el breaker siguiente es un breaker de corriente directa. Mucha atención, tiene que ser de corriente directa porque es que si le metes, te pones de chambona, metesle un breaker de corriente alterna, te tiras todo eso. Puede ser un cortocircuito, un incendio, mejor dicho. Entonces, tiene que ser un mini breaker de 2 polos de 32 amperios, 250 voltios. Y el cable, sencillísimo. Buscamos un cable que soporte más corriente que el breaker. Porque es que lo que te va a disparar es el breaker. Porque, pues, el cable tiene que aguantar más corriente porque tiene que esperar a que el breaker se dispare. Si te pones de tacaño a colocar un cable muy similar a lo que soporta el breaker, primero se te va a quemar el cable antes de que dispare el breaker. Entonces, el cable puede ser cable solar 6 milímetros cuadrados que nos va a soportar hasta 55 amperios. En mi canal está el estándar de cable, estándar de breaker, ahí los puedes revisar para que aprendas mucho más. Pero ya, ahí, ahí saliste del cálculo del breaker y el cálculo del cable de una. Ahora, el cálculo del cable de las baterías y el breaker de las baterías es muy sencillo. Como el inversor que hemos seleccionado es de 6 mil vatios, lo vamos a dividir. Uy, aquí me equivoqué, hombre, por Dios. Lo dividimos entre 48 voltios porque sería el cable que va a manejar la corriente directa. Entonces, 6 mil dividido 48 nos da 125 amperios. En este caso, la película es diferente. ¿Por qué? Porque es que si compramos un breaker de 125 amperios, primero estalla el inversor antes que dispare el breaker. Tenemos que seleccionar un breaker mucho menor. De hecho, si el inversor es de 6 mil, lo ideal es que se utilizará mucho menos de 6 mil. Por lo menos acá tenemos un breaker de 80 amperios. Entonces, si cogemos la calculadora chancera, por aquí la corremos, y cogemos 80 amperios por 48 voltios, estaríamos utilizando máximo del inversor, 3840 vatios. Estaría bien, estaríamos manejando la tranquilidad tranquilamente. Y el cable que vamos a seleccionar es un cable que va a soportar, obviamente, más corriente que el breaker. Entonces, sería un cablecito de número 2 que no soporta hasta 95 amperios. Pero tiene que ser cable para baterías. Se llama THHN. ¿Ya lo apuntaron? THHN. Muy bien. Estaba aprendiendo muchísimo en este video, ¿no? Espero que ya estés dejando tu like y me gustaría saber desde qué lugar del mundo me estás viendo. Entonces, aquí en los comentarios, cuéntame desde qué lugar nos estás viendo. Bien, ya tenemos calculados los breakers de los paneles, el cable de los paneles, el breaker de las baterías, el cable de las baterías. Entonces, ve aquí. Aquí vamos a colocar todos los breakers bien organizados. Uf, es que ustedes con el profe Chris aprenden mucho. Entonces, tenemos el breaker de los paneles que ya sabemos de cuánto amperios es y voltaje. ¡Ojo! El voltaje de Berraco breaker tiene que ser mucho mayor que el voltaje que va a pasar por allí. Esa es la recomendación. Y la corriente sí es la que calculemos, la que seleccionemos. Entonces, tenemos el breaker de los paneles y el breaker de las baterías. Y por aquí te lo señalé tan fácil. Esto es un regalo para ti. Mira, el positivo es el A y el negativo es el B. Entonces, al breaker de los paneles entraría positivo A, negativo B. Hay que mirar en la ficha técnica del Berraco breaker que vas a comprar, porque si estás en otro lugar del mundo, te toca comprar en algún lugar. Pero si estás en Colombia y le compras al profe Chris, él te ayuda con este tema. Entonces, tenemos A y B positivo y negativo. Y la salida sería C y D positivo y negativo. Y pues aquí el inversor tiene C y D al puerto de paneles. Muy fácil, ¿cierto? Entonces, ahora lo que vamos a hacer nosotros es tomar el positivo total de las baterías como E y el negativo total de las baterías como F. Entonces, tenemos el breaker de las baterías E y F y sale G y H. Y G y H es el puerto de batería del inversor G y H. Ahí ya no quedó protegido el grupo de baterías. Ahora, la salida de este inversor es L, L, N y T. Línea 1, línea 2, neutro y tierra. Entonces, sacamos L, L y colocamos acá, perdón, línea y línea como I y J. Y la salida iría al tablero eléctrico. El tablero eléctrico de tu casa, un barraje para L1, L2. El neutro lo pasamos derecho como está en esta imagen. ¡Fuf! Derecho sin breaker. Y la tierra, pues hay que aterrizar todo a tierra. Muy bien. El breaker de este, de salida de corriente alterna del inversor, es un breakercito de 20 amperios. Lo calculamos muy fácil. Cogemos los 6,000 y los dividimos entre 120 y me da un cálculo de 27 amperios. Pero, pues si llegamos a los 27 amperios, primero se estalla el inversor antes de que se dispare el breaker. Entonces, seleccionamos un breakercito mucho más abajo de 20 amperios. Y a pesar de que el cable que podríamos seleccionar podría ser un cable número 10, yo lo voy a colocar un número 8. La verdad, a mí no me gusta hacer tacaño con el cable. O sea, colocar un cable bueno, porque es que ese cable no lo vas a cambiar en 20 años. Entonces, lo mejor es colocar un cable bien bueno, bien bacano. El 8 más o menos soporta 40 amperios. Y ahí ya está tu proyecto. ¿Qué falta? La estructura. ¿Cómo es la estructura? Vea, la estructura. Usted tira dos rieles y estos accesorios. Hay un accesorio que se llama el M-CLAM. El M-CLAM que va en la mitad para sujetar los paneles entre ellos. Mírenlo aquí. Parece una T. Y en el final son los E-CLAM. Y necesitamos unas L's para parar los rieles. Para sujetar la L. Va sujetada aquí, vea. Entonces, se atornilla allí. ¿Y cómo se calcula? Muy fácil. Pues buscar la ficha técnica del panel. Y te dice el largo y el ancho. Y el espesor. Esto vale mucha plata, compañeros. Porque es que si te equivocas en el espesor del panel. Vas a pedir mal los accesorios. Te van a llegar mal. Y eso no te va a funcionar. Tienes que mirar en la ficha técnica del panel. Las dimensiones. Y el espesor del panel. En este caso, el espesor es 35 milímetros. Entonces, todos los accesorios. Cuando llamen al Profe Cris. Si están en Colombia. O en otro país. Si lo buscan por internet. Tienen que ser para 35 milímetros. Si en la ficha técnica del panel. Te dice que es para 35 milímetros. Entonces. Dibujamos. El montaje de los paneles. Y tenemos en cuenta. Que cada ancho de panel. Es 1303. 1303. 1303. La separación entre los paneles. Más o menos se comen. 50. Todas esas medidas. Están en milímetros. 50. 50. Y en los extremos. Me gusta dejar 150. 150. Entonces. Si sumamos. 150. Más 1303. Más 50. Más 1303. Más 50. Más 1303. Más 50. Nos va a dar. La longitud total. Que vamos a necesitar. De un riel. Si la longitud total. Nos dice. Que es de 4300. Es un riel. Cito. De 4.3 metros. No se consigue. Se consigue. De 4.2. O de 5.2. En algunas partes. Yo tengo. Es de 6.2. Entonces. Me compro. Dos perfiles. De 6.2. Los peluqueo. Los corto. Ahí me queda. Y. Como hice mi dibujito. Bien juicioso. Pues. Aquí los amarillos. Son los intermedios. Se llaman los M-clam. Necesito 4. Vea. 1. 2. 3. 4. Intermedio. M-clam. De 35 milímetros. Que te los pinté. De amarillito. Necesito. Finales. Que se llaman. E-clam. 4. Porque va. 1. No poncharlo. O pues. Meter el cable de tierra. Y apretarlo. Para que quede aterrizado. El riel. Porque la estructura. De paneles. Tiene que ir a tierra. Y yo sé que estoy endeudado. Con ustedes. Porque les de un video. De tierras en paneles. Muy pronto. Lo voy a hacer. Muy pronto. Hay que prenderme una velita. Entonces. Compramos dos rieles. Dos perfiles. De 6.2 milímetros. De 6.2 metros. Perdón. Pam pam. 4 M-clam. 4 M-clam. Le recomiendo. 6 L's. Colocar una L. Por aquí. Esta L no va en el panel. No va en el riel. Sino que pues me tocó. Dibujarla allí. Pero. Colocarla por ejemplo. En este extremo. En la mitad. En el otro extremo. Como. Como más o menos. Cada 1.5 metros. Como para que el riel. No quede como tan. Barrigóncito. Es que realmente. La amarre. A la viga del techo. Porque es que uno. Perfora la teja. Le pasa un tornillo. Y amarra esta L. A la viga del techo. Entonces. Así de esta forma. Tan fácil. Hemos calculado. Los rieles. Los rieles. Pues es la sumatoria. De todos estos espacios. Dos rieles. Los M-clam. Pues haces el dibujito. Y los ubicados. Los M-clam. Son los que van. Entre paneles. Los E-clam. Son los que van. En los extremos. De los paneles. Los ground-clam. Se colocan. Por riel. Para la tierra. Y las L. Es que. La L. Va unida al riel. Y la L. Es la que va pegada. A la estructura. De. El. Panel. Muchas gracias. Por haber participado. En este video. Ya vamos a arrancar. Nuestro curso. Este lunes. Este lunes. 19 de junio. Y si viste este video. Después del 19 de junio. Pues. Te recomiendo. Que busques en la descripción. Mi contacto. Para que te matricules. Con tu beca. Del 80% De nuestro próximo curso. De energía solar. Muchas gracias. Y nos vemos. En una nueva clase. Que estén bien. Que estén bien.